Cuenta la leyenda que cierto día un cura perdió una hostia y fue encontrada después por los bosques cercanos. Varios animales, entre ellos el tigre, el venado y la serpiente, permanecían cerca. Los lugareños se dieron cuenta que las abejas la habían recogido y hecho su altar con miel y cera. Esta fue conducida en procesión al templo del pueblo, para ser expuesta en su custodia. Ahí nace la tradición, el Corpus Christi. El día de hoy estamos festejando el Santísimo Sacramento del Altar, Corpus Christi. Hoy estoy danzando de chamula en esta festividad. Portamos la indumentaria de indígena en estas fechas, nos pintamos la cara, portamos la iguana, animales de la región, que en algún momento nos sirve para jugar a los tigres, a los aguares, al venado. En los días que tiene lugar la festividad, las y los habitantes de esta localidad se preparan para participar en las distintas danzas de esta celebración, la más importante en el pueblo. Nosotros representamos a la era mestiza entre los españoles y los indígenas, y nosotros representamos a los españoles. Las dos reinitas que me acompañan son las dos abejas que pusieron el hostia en el cuerpo de Dios, o el cáliz de mi sangre. Año con año, los lugareños recuerdan y dan vida a la historia del inicio de esta celebración, que durante dos años se llevó de manera muy simbólica debido a la pasada contingencia sanitaria. Pues estamos representando, cuenta la historia, hace muchos años, que se encontró unos indígenas fueron a un cerro y encontraron el santísimo sacramento del altar, la hostia, encontraron los animales que en algún momento ellos veneraban a la hostia en ese momento. Entonces cada año representamos ese hallazgo. En esta celebración podemos observar claramente un secretismo, mezclando la cultura europea e indígena. Los personajes principales de esta festividad son el calalá, el gigante y los tigres. Se origina entre la mezcla entre los españoles y los indígenas, eso representamos a nosotros, el árbol, se dio el cáliz, ahí aparecen los demás componentes de la danza, que vienen siendo el venado, el jaguar, el gigantío, el colmenero, las dos abejas que son las reinitas, y de ahí se origina toda nuestra evolución de la danza. Los dasantes hacen promesas hacia la aportación principal de esta celebración, el santísimo sacramento del altar. Esta fe es acompañada por cientos de habitantes de la localidad y de personas que visitan el pueblo en estos días. Es una promesa muy grande estar acá, estar sirviéndole al Señor, es algo inexplicable, solo yo sé qué parte de Él necesito y qué parte de Él quiero que esté conmigo. Estar acá atrás de esto, de este ritual, porque nosotros es un ritual, es algo muy sagrado, muy grande, y lo hacemos de corazón y de mucho devoto. La comunidad de Suchiapa celebrará su mayor festividad hasta el día domingo. Esta es una celebración imperdible para las y los chiapanecos, llena de mucho sincretismo y color. Hoy nos encontramos felices porque le danzamos al santísimo sacramento del altar, invitamos a todo el público en general que quiera venir a disfrutar de esta danza milenaria. Los esperamos acá en Suchiapa, desde el día de hoy jueves hasta el domingo que terminan nuestras festividades. Para Alerta Chia Paz, Erich Andami.